Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar a dar inicio en Motorola Moto G13. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y esperar hasta que desaparezca todo de la pantalla y aparezca el logotipo de Motorola. El dispositivo activa automáticamente, bueno, al asistente de Google, pero nosotros esperamos. Esperamos un poquito más. Bueno, ahora suelta el botón y el dispositivo se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de reiniciar el sistema sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!